El Cater de Capucha El Cater de Capucha Cada de sí mismo estoy a salvo en un abismo Será que si me gusta vivir Que yo deje de sentir Deber con el sí mismo, aborté lo por tu mismo Un brazo se cubre en los dedos Con las de guitarra marcadas como un sello Y es que busco decir Algo muy singular De repente se me va Y con tanto pensar Será que si me gusta vivir Que yo deje de sentir Deber con el sí mismo, aborté lo por tu mismo Deber con el sí mismo Que yo deje de sentir Que yo deje de sentir Deber con el sí mismo, aborté lo por tu mismo Deber con el sí mismo, aborté lo por tu mismo Gracias por ver el video.